Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. El día de ayer los Rayados del Monterrey tuvieron su primer partido amistoso, partido de pretemporada allá en la Riviera Maya, enfrentaron a los Venados de Mérida. El marcador favoreció para el conjunto de Javier El Vasco Aguirre con un contundente cuatro goles por cero, donde ilusiona la forma en la que se presenta el colombiano Dubán Vergara, que portará el número 10 en su dorso, hizo grandes jugadas según los reportes desde la Riviera, hizo gambetas, recortes y puso una asistencia que es la que estamos viendo en pantalla, donde el otro que dio un partidazo también fue el Platanito, el Plátano Alvarado, que estará peleando un lugar junto a Jansen y Rogelio Funes Mori, como el centro delantero del equipo, cada vez le está llenando más el ojo a Javier Aguirre. Así que, Rayados, arranca con el pie derecho sus partidos de pretemporada al golear 4 por 0 al equipo de Venados. Y bueno, pues también ya en redes sociales sabemos que no se puede guardar nada y bueno, pues la gente empezó a mostrar estas imágenes que son de un nuevo integrante de la familia y ya le desgraciaron la vida. Discúlpeme, lo tengo que decir así, ¿por qué son así con sus hijos, hombre? Llámese Pierre Eliud Florian o Rogelio Funes Mori Martínez o como le quieran poner, no les pongan nombres de futbolistas, hombre. ¿Por qué no le ponen el nombre del papá, del abuelo? Florian todavía ni juega, es más, pero bueno, así lo bautizaron, ya lo registraron de esta manera y así el bebé pues se llamará como uno de los jugadores ídolos de Tigres como lo es André Pierre Guignac, fusionado con el nombre del papá y con el nombre de Florian Toboa, que todavía ni siquiera juega un minuto con el equipo de los Tigres. Así que bueno, pues ahí lo que está pasando con los fanáticos del equipo felino. Bueno, vamos a pasar con más información también porque se ha filtrado la nueva camiseta de los rayados del Monterrey. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Muchos dicen que es una fusión de la camiseta del 2016 con la del 2019, las fusionaron y sacaron esa de local y esta sería la de visitante. Esta de local, como que con una… Muchos dicen, pues no es M, ¿qué será? Es espacio azul que tiene en el pecho, no lo sabemos. No, sinceramente a mí no me agradó del tanto. Esta está bonita, pero pues nada que ver con la identidad de Rayados Blanco, con unos rayos como los del Necaxa, unos relámpagos ahí en color azul rey. Estas son las imágenes que se han filtrado en redes sociales. Y bueno, pues también el día de ayer ya se dio a conocer de manera oficial el calendario para el próximo torneo, donde la actividad se pone en marcha inmediatamente el 22 de julio, con el duelo entre Querétaro y América. Ese será el partido que abre el telón, el juego se disputará en la corregidora. El campeón Cruz Azul entrará a escena ante el Mazatlán el lunes 26 de julio, siendo el duelo que cierra la jornada número uno. El clásico regiomontano, para todos los que siempre que se da a conocer el calendario buscan en qué fecha se disputará, será en la jornada número nueve en la Casa del Monterrey, siendo el primero de los dos de los derbys de la Liga MX que se disputan cada temporada. El clásico nacional será la jornada siguiente, es decir, la 10, y en la fecha 12 se disputará el Tapatío. Habrá tres jornadas dobles a consecuencia de las fechas FIFA programadas. La última jornada de la fase regular terminará el 7 de noviembre para después dar paso a la liguilla y el repechaje. Vean esto, es la forma en la que Tigres presentó su calendario en sus redes sociales y pone boletos de allá de por los noventas, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, cuando los boletos venían con la imagen de un jugador que son boletos históricos, que mucha gente todavía los tiene bien guardados, bien conservados. ¿Por qué? ¿Por qué hacen alusión a aquellos torneos, a aquellos años? Porque aquellos uniformes tenían los zarpazos en el uniforme. Vean, ahí está, en esa foto del boleto. Ahora Tigres retomará esos zarpazos en su uniforme, como ya lo hemos presentado aquí y como hemos subido notas en nuestras redes sociales. Así que bueno, pues ya todo listo para que arranque la competencia. Los rayados del Monterrey abrirán la jornada uno frente a Tijuana, mientras que el equipo de Tigres cerrará para todos los partidos, todos los que están interesados en ver el duelo Tuca-Tigres-Tigres-Tuca será hasta la última jornada en el estadio universitario. Bueno, el día de ayer también la selección mexicana tuvo partido de preparación. El trío olímpico, estos muchachos que nos representarán en Tokio, jugaron su partido amistoso ante Panamá, donde el conjunto mexicano no tuvo rival, dominó a plenitud y derrotó 3 por 0 a su similar de Panamá. Las anotaciones fueron de Diego Lainez al minuto 20 en el primer tiempo, para el segundo tiempo el rayado, el cachorro César Montes, logró el 2 por 0 y el 3 por 0 fue obra de Henry Martín, el jugador de la América que ingresó de cambio, ahí lo vemos festejar, marcó el 3 por 0. Y ya para despedir, hablando de selección mexicana, bueno, pues le dieron la bienvenida a Rogelio Funes Mori, de esta manera lo subieron a una mesa a cantar, no andaban alcoholizados porque es pura agua la que están tomando en la concentración, pero bueno, Funes Mori cantó al ritmo de la banda, de la música banda Borracho de Amor, escuchemos un poco cómo desentonó Funes Mori en la concentración. Bienvenido a Rogelio Funes Mori, le ponen y cantando ahí Borracho de Amor de la Tracalosa, la verdad es que hay buen ambiente dentro de la selección mexicana, cuando los resultados se dan de buena forma, pues hay este tipo de imágenes que comparten los propios jugadores a través de sus redes sociales. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente jueves.